15 fallecidos en accidentes de tránsito se registran a nivel nacional durante la primera jornada de fiestas patrias. Así lo confirmó el coronel Oscar Vargas de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros. Del total de víctimas fatales, 8 corresponden a peatones atropellados que circulaban en estado de ebriedad, 3 colisiones, un choque y un volcamiento. Además, el funcionario policial señaló que desde la capital han salido 100.000 vehículos y se espera que este domingo 21 regresen más de 300.000 vehículos. Los mayores flujos se van a registrar en las rutas 68 y 5 Sur.